Yo he tenido un problema desde hace mucho tiempo. No he sabido alimentarme bien, pero eso va a cambiar hoy. Esto es todo lo que vas a necesitar, amigos. Vas a necesitar una papaya, una naranja, una manzana, un platanito. Luego vas a necesitar huevos, uno o dos, como tú prefieras. Vas a necesitar avena, vas a necesitar leche y un poquito de aceite. Ahora, amigos, vamos a cortar todo. Vamos a cortar la manzana, las naranjas, la papaya. La vamos a cortar. Vamos a sacarle todo lo que no queramos. La cortamos en pedacitos chiquitos. Esto es muy divertido, amigos. Ahora prendemos la cocina, ponemos el sartén, cogemos un huevo y lo echamos aquí. Ahora, amigos, vamos a echar la avena aquí, así. Y luego vamos a coger un platanito y lo vamos a añadir. Una vez que ya tengamos el platanito aquí, vamos a chancarlo, bien chancadito. Como ves aquí, lo estoy chancando para que quede todo bien. Luego vamos a mezclar todo y vamos a empezar a batir. Cuando ya todo esté bien chancadito, añadimos leche y luego mezclamos todo hasta que la masa quede perfecta. Ahora, amigos, vamos a echar aceite en un sartén. Luego vamos a echar nuestra masa aquí en el sartén y empezar a freír nuestros panqueques. Ojo, amiguitos, que esto no demora mucho. Ahora le añadimos toda la fruta. Y estos son los ricos y deliciosos panqueques. Ahora sí, mis amores, te puedo asegurar que con este plato vas a estar comiendo las calorías que necesitas, las vitaminas que necesitas, las proteínas y vas a tener energía todo el día. Te vas a sentir lleno, te vas a sentir mejor contigo mismo y vas a estar comiendo muy saludable.